Música Muy buenas, hoy vengo, hoy vengo con ganas Ganas de revivir juegos, juegos que están en la más absoluta miseria De los cuales sus creadores mal viven debajo de un puente Y que contra todo pronóstico son juegazos Pero que irónicamente nadie los juega Así que bueno, vamos a ver si tenemos el poder El poder de darles un poco a conocer O de revivirles en caso de que hayan sido conocidos en su momento Y además estoy seguro de que estos juegos os van a encantar Vuestra dosis diaria de Roblox va a ser más que completita Y bueno, ahora sí que sí, id preparándoos muy bien Porque yo os traigo juegos de Roblox que necesitan ser revividos Ayúdame por favor ¡Oh my god! Y una vez hecha esta introducción Vamos con el top Número 5, Diseñalo Comenzamos el top con un juego que fue muy popular en su momento Pero que ahora está más muerto que Muertín Diseñalo o Design It Es un juego que por así decirlo es como un desfile de moda Como esos tan famosos que se hacen en Milán o en París Salvo que aquí hay ropa bastante más decente Porque hay cada cosa que XD Pero bueno, en Design It Nos pondremos un modo francés genio de la moda Y tendremos que diseñar un outfit Teniendo en cuenta una temática Pero ojo, tened en cuenta que no somos MrBeast El presupuesto es limitado Con lo que con tu ajustado presupuesto inicial Tendrás que hacerlo lo mejor posible para competir contra los otros jugadores Y a medida que vas participando Y si es posible ganando Irás consiguiendo dinero para las futuras partidas En cuanto a las temáticas que podemos encontrar Hay muchas diferentes Azul, blanco y negro De fiesta, medieval Y un montón más de temas bastante chulos Aunque a mí nunca me votan Tío, menudo tongo Me cago Así que pasando con la puntuación Diseñalo es un juego que Uhlala, te hará sacar tu diseñador interior Y algunas maldiciones a los otros jugadores por no votarte También te hará sacar Con lo que Diseñalo se va a llevar una puntuación de 3ianuts Unianut de la moda Y unianut pintor Número 4 Impulse Remastered En el puesto número 4 os traigo un shooter así futurista ¡Piimpiún con láseres! ¡Aaah! Que yo creo que os va a molar bastante Impulse Remastered Es un juego que cuenta con muy poquitos jugadores activos Lo cual es bastante extraño Porque cuando entras al menú Te das cuenta de que estés muy profesional Y bueno, si entras al juego ya ni te cuento Una vez ya enteréis a jugar Os daréis cuenta de que es un poco difícil matar a alguien Ya que si hay algo que destacar en este juego Es su movilidad Debido a que cada jugador cuenta con un jetpack Pero bueno, una vez os hagáis al estilo de disparo y a su movilidad Este será como cualquier otro shooter Pium pium por aquí Baja por allá Morir 40 veces seguidas Granadas aleatorias Porque patata Flasearse uno mismo Y unas cuantas bajas más por allá Y pues bueno, en cuanto a la ambientación Este estilo futurista me ha gustado bastante Los mapas son también muy buenos Habiendo una buena combinación entre combates abiertos y cerrados Y en cuanto a las armas Estas son bastante equilibradas Aunque para desbloquearlas tendrás que ir jugando y ganando créditos Con lo que pasando con la puntuación Impulse Remastered es un juego shooter del estilo así futurista Que creo que merece más popularidad de la que ya tiene Porque tener tiene más bien poca Así que venga, id a jugarle y darle un poco de popularidad Ah, es verdad, casi se me olvida Impulse Remastered se va a llevar a una puntuación de 3 yanuts y medio Un yanuts de Pium Pium Y un yanuts del futuro Número 3 Wizard Cuts Continuamos el top con un juego del estilo Battle Royale con gateques ¿Qué más se le puede pedir a un juego? ¿Explosiones? No, no, no tiene Pero molaría Wizard Cuts es un juego en el que 50 jugadores Empezamos bien Porque no hay ni 50 jugadores jugando En el que 50 jugadores Y si no hay 50 Pues se rellena con bots En el que 50 jugadores Ahora sí que sí Se pelean a muerte en un terreno que va desapareciendo Con lo que a medida que desaparece el mapa Se van juntando los gatos supervivientes en un espacio muy pequeño Con lo que al final solo puede quedar un ganador Para eliminar a los otros gateques de la partida Hay ciertos poderes por el mapa que te ayudarán a hacer esto posible Además de que también hay curas y escudos para garantizar tu supervivencia Y pues básicamente Has de ser muy astuto y habilidoso para matar a los demás gateques Y de no quedarte encerrado tú solo a ser posible ¡Pueno! Ah, y aparte de todo esto Wizard Cuts también cuenta con un pase de batalla gratuito Con el que podrás conseguir cositas para decorar a tu minino Con lo que pasando con la puntuación Wizard Cuts es un juego muy bueno que no consigue salir a flote Y que necesita tu ayuda Ve a jugarlo, sé que te va a encantar Así que Wizard Cuts se va a llevar una puntuación de 4 yanuts Un yanut mágico Y un gato porque miau Número 2 Mini Cities Oh, ¿quién no añora Cityville? Juego de construir tu ciudad De cuidarla, mejorarla Tú eliges donde pones las casas Los edificios públicos Y en fin, la ciudad es tuya Ay, juegardo donde los haya, eh Espera un momento Que hay un juego muy parecido en Roblox gratuito Y que no lo conoce casi nadie Espera un momento Que me lo apunto para ponerlo en el top Bueno, para el puesto número 2 Os traigo un juego llamado Mini Cities El cual no cuenta con mucha popularidad Y sí, es para jugarlo por vuestra cuenta Pero os aseguro que os hará daros un buen viciote Mini Cities es un juego en el que puedes construir tu ciudad completamente a tu gusto Tú eliges cómo se colocan las carreteras La zona residencial, la zona comercial, la zona industrial Y también los parques y jardines Eres el alcalde, me cago en to... Ah, y por supuesto que para construir todos estos edificios necesitas dinero El cual se consigue de dos maneras diferentes La primera manera es con las tiendas Las tiendas dan mucho dinero Lo único que por supuesto una tienda necesita tanto empleados como clientes Con lo que por cada tienda necesitarás un par de casas Y por supuesto que necesitarás una fábrica para los suministros Y pues la segunda forma de conseguir dinero Es hablando a los ciudadanos con impuestos Aunque si están tristes no pagarán mucho Así que procura tenerles contentos con zonas verdes, parques Y pues lo que sea, lo que te pidan Y bueno, una vez tengáis estas bases Que se aprenden muy rápido en el tutorial Ya podréis empezar a construir la ciudad de vuestros sueños Tenéis un montón de opciones para personalizarla completamente a vuestro gusto Y cabe decir que cuenta más población, más nivel tendréis Y a medida que subes de nivel Irás desbloqueando nuevos edificios Con lo que tiene una progresión de juego bastante buena Así que pasando con la puntuación Minicity se va a llevar una puntuación de 4 IANUTS y medio Un IANUTS constructor Un IANUTS casa Y el segundo puesto en el top Número 1, Ace of Spades Y el primer puesto del top se lo va a llevar a un juego llamado Aseficas El cual es un juego shooter en primera persona Que obviamente combina el piun piun con la construcción y modificación del mapa Sí, has oído bien Aparte de todo el piun piun que va a haber en la partida Este juego cuenta con una mecánica que la verdad me ha parecido bastante buena La cual te permite tanto construir como destruir bloques Con lo que puedes modificar el mapa a tu plazar y necesidades En cuanto a los modos de juego Este cuenta con modos bastante tácticos y de juego en equipo Como tomar la bandera, conquistar o defender y atacar Y os aseguro que la modificación del mapa será muy importante para haceros con la victoria Ya que si atacas puedes hacer túneles Y si defiendes puedes hacer barricadas Incluso enterrar el propio objetivo Y bueno, en cuanto a las armas Contáis con 3 clases diferentes Y con bastantes armas que podéis comprar y personalizar a medida que ganéis dinero Vamos, lo de siempre Con lo que pasando con la puntuación Ace of Spades es un juego muy interesante y divertido Ya que la combinación de shooter más construcción funciona bastante bien A las pruebas me repito Lo único que es de Picass no cuenta con mucha popularidad Y creo que se merece más jugadores de los que tiene Con lo que te animo a probarlo Ya que creo que te lo vas a pasar muy bien jugándolo Así que Ace of Spades se va a llevar una puntuación de 5 yanuts Un yanut de oro extra Un yanut de piun piun Y un yanut pixelado Además de llevarse el primer puesto en el top Y esto ha sido todo chicos Espero que os haya gustado el vídeo de hoy Y si ha sido así no olvides suscribirte Darle a la campanita Comentar Hablar del vídeo con vuestros amigos Hacerle una cuenta de Youtube a vuestro perro Y suscribirte a este canal Y por supuesto darle a like Si quieres, claro Si no, no Y como siempre quiero agradecer y mandar un saludo a los miembros del canal Muchísimas gracias por seguir ahí Y pues nada chicos Sin nada más que decir Me despido Un saludo Y hasta la próxima Chau